Tú, tienes algo que me lleva hasta el cielo Hasta el cielo, tú me enamoraste, yeah, yeah, yeah Y ahora no hay quien me saque de este vuelo De este vuelo, oh No fuego Oh, na, na, oh, baby I can't have enough of yours, yeah Yo, yo Oh, na, na, oh, baby I can't have enough of yours, yeah Yo Quédate conmigo As que se detenga el tiempo Quédate conmigo Ya vinemos con todo el tiempo Quédate conmigo As que se detenga el tiempo Quédate conmigo Lo que te hagas I don't wanna see you go away with those strangers I don't wanna see you go away, yeah Cause you, 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 you look like my angel You, 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 you got the same Oh, na, na, oh, baby I can't have enough of yours, yeah Oh, na, na, oh, baby I can't have enough of yours, yeah Yeah Quédate conmigo As que se detenga el tiempo Quédate conmigo Quédate conmigo Caminemos con todo el tiempo Quédate conmigo As que se detenga el tiempo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Que tú no te me vayas a ningún sitio Yo sí me enamoré del de principio Primera vez I love and need more of you every day The thought of me that you be in a way The way you like my life I can't explain Oh, na, na, oh, baby I can't have enough of yours, yeah Yeah Yo Oh, na, na, oh, baby I can't have enough of yours, yeah Yo Quédate conmigo As que se detenga el tiempo Quédate conmigo Caminemos con todo el tiempo Quédate conmigo Las que se detenga el tiempo Quédate conmigo Caminemos, caminemos El cari Uh, yeah El dinámico Quédate conmigo Wow ¿Sabes? Este vice que quedó bien, 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 bien Incluso siempre Social Club You know